La República Dominicana, el sector locutoril, en estos momentos se encuentra consternado. Nunca antes visto en la historia de la locución dominicana, asesinar a dos instituciones de la locución dominicana en pleno ejercicio de sus funciones, eso dice mucho de cómo anda la delincuencia en la República Dominicana. Nos encontramos sumergidos en el dolor, nos encontramos en un desasosiego porque ya ni siquiera los que tienen voces para los que no tienen voces pueden ejercer sus funciones porque están a la merced de que llegue cualquier persona y lo asesine, como en el caso de Leo Martínez y de Luis Manuel Medina. Estamos cansados ya de tantos asesinatos en la República Dominicana, estamos cansados ya de tantos atracos, estamos cansados ya de la ola de delincuencia con tema de narcotráfico. La verdad es que el sector locutoril ahora mismo se encuentra sumergido en inmenso dolor y hace un llamado a las autoridades dominicanas a que se esclarezca este caso, a que se aprecen a los criminales tanto intelectuales como materiales. Gracias. 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 Gracias.